La pequeña casa de San Carlos Había una vez en una pequeña casa de San Carlos una pareja muy feliz, Nicalor Parra y Clarisa Sandoval. Ambos vivían muy felices con su numerosa familia, entre ellos la pequeña Violetita. ¡Papá! ¡Cuando sea grande quiero ser como tú! Estoy seguro que lo lograrás, y mejor que yo incluso. ¡Ah! ¡Pero yo también quiero! ¡Oh! Parece que tienes competencia. ¡Pero yo soy más rápida! ¡Chum! ¡Chum! ¡Bienvenidos al espectáculo de los Parra! ¡Oh! ¿Qué es esto? Este se volvió el pasatiempo de Violeta, y él también el de sus hermanos. Lo que ella no sabía es que este se volvería el mayor talento de toda su vida. Y a los nueve años la pequeña Violeta aprendió a tocar la guitarra. Y solo tres años después, ya estaba escribiendo sus propias canciones. ¡Wow! ¡Yo también quiero tocar así! Estoy orgulloso de ti, hija. La guitarra ya no sería un pasatiempo para Violeta, pues su padre había caído enfermo. Y ella y sus hermanos tuvieron que ayudarlo. Buscaron una forma, y ellos empezaron a tocar tanto en bares como en estaciones de tren para buscar una solución. Todos estos problemas solo se agrandaron cuando su padre tristemente falleció una tarde de 1939. Y al año siguiente, Violeta fue invitada por su hermano a ir a Santiago a estudiar. ¿De verdad vas a ayudarnos? Sí, hermana. Ven conmigo y los ayudaré. Santiago es una tierra de oportunidades. Muchas gracias. De nada, hermana. Sígueme. Violeta había regresado a la escuela, pero después de unas semanas, ella había decidido que no quería aprender, sino que quería dedicarse a cantar. ¡Vamos, Hilda! ¡Hagamos un dúo! Pero, ¿y cómo nos vamos a llamar, Violeta? ¿Qué te parece? Las hermanas Parra, originales, ¿verdad? De esta manera, cantando en bares, Violeta y Gilda tenían una fuente de ingresos. Y en 1932, Violeta inició su carrera artística interpretando Cueca y Lanchera, llegando más allá de lo que cualquier otro cantante chileno habría llegado. ¡Hola! ¡Venimos a tocar una canción para ustedes! En uno de sus viajes, Violeta, en un restaurante, encontró a Luis Cereceda, el manejante del ferroviario. Y, ambos cayeron locamente enamorados. Violeta, gracias. Cásate conmigo, por favor. Sí, me casaré contigo. Te amo. Yo también te amo, Violetita. Y así, es como Violeta y Luis Cereceda cayeron locamente enamorados, se casaron. Y ambos fueron felices y tuvieron dos hijos, Luis e Isabel. Violeta, lo siento, pero estoy cansado de tu estilo de vida. Nunca prestas atención a mí o a los niños, solo prestas atención a tu música. Bien, pues si así lo crees, hasta aquí llegamos nomás. ¡Chao! Se separaron en 1949. Pero antes de eso, Cereceda había empezado a Violeta en la vida política. Y Violeta había decidido ayudar en la campaña de Gabriel Videla. En principios de 1950, inspirada por su hermana, ella decide inspirar sus canciones en la traición y el espíritu chileno. Llevándola donde ningún otro artista había llegado. Y así, Violeta empezó su legendaria carrera, tocando clásicos como La Tenencia de Negros y La Tenencia de Negros y La Tenencia de Negros. Fueron tocados en todas las radios y tocaron con las personas de millones de chilenos y el resto del mundo. Después de un largo viaje, en 1957, volvió a Chile. Un año después, fundó el Museo de las Artes. Estamos pobres y tristes y en llamas, porque el gobierno no nos ayuda. ¡Oh no! ¡Quema la moneda! ¡Abajo con el gobierno! ¡Oh oh! Como ven, los votos fueron arreglados a favor de... ¡Vaya! Parece que el mundo sí está en problemas. ¡Ah! ¡Ya sé cómo arreglarlo! ¡Oh! ¡Qué hermosas pintugas! ¡Oh no! Pero, ¿sabes qué creo que es más hermoso de las pintugas? ¡Su pintora! ¡Ay! ¡No tiene por qué decir eso! ¡Te amo, señorita! ¡Bésame! ¡Ok! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Es que ya no te amo! ¡¿Qué?! ¡Lo siento! ¡Permiso! ¡Ajá! 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 ¡ y toda la estrella más friante.